Ucrania podría solicitar que Estados Unidos le conceda la condición de aliado principal extra-OTAN, afirmó el presidente ucraniano, Piotr Porosenko. El mandatario dijo a CNN que es necesario utilizar todos los métodos para desescalar la situación en Ucrania, si las sanciones pueden ayudar hay que activarlas. Si no, tal vez deberíamos recurrir al Congreso de Estados Unidos para que nos ofrezca el estatus de aliado principal extra-OTAN. El servicio de prensa del presidente de Ucrania añade que actualmente este estatus lo tiene en Israel, Australia y Filipinas. En relación con la situación en torno a Ucrania, la OTAN reforzó las misiones de patrulla aérea de los países bálticos, aviones con equipo de radar realizan vuelos regulares a lo largo del territorio de Polonia y Rumania, y en el mar Báltico y el Mediterráneo navegan buques adicionales de la OTAN. Además, la Alianza dijo que aumenta permanentemente la presencia de personal, amplía los entrenamientos y fortalece el sistema de alerta temprana y las capacidades de las fuerzas de respuesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, por su parte, advirtió que no dejará sin respuesta a la acumulación de fuerzas de la OTAN cerca de sus fronteras, ya que demuestra las intenciones hostiles de la Alianza y viola el acta fundacional entre la OTAN y Rusia.